Fue de película, yo me desperté con los balazos. Son imágenes en las que lamentablemente la realidad supera muchas veces la ficción. Delincuentes que ya no solo portan armas, fácilmente convierten las de juguete o fogueo en herramientas para matar. El panano, el panano, saca la pistola y dispara a la lucha. Uno de los últimos casos, el de Rodrigo Peña Camus, de 33 años, en su hora de colación en calle Portugal, se resistió a un asalto. Dos disparos terminaron con su vida. Portaban armas a fogueo que habían sido modificadas para ser letales. Según cifras del Ministerio del Interior, las incautaciones de armas de este tipo entre 2020 y 2021 aumentaron en un 103%. El delincuente ya no necesita robar armas de verdad. Solo necesita tener las herramientas y las personas idóneas para modificar un arma de fogueo. Razón por la cual la reforma a la Ley de Control de Armas, que llevaba más de 14 años en el Congreso, incluye la prohibición de objetos como armas a fogueo, hechizas, entre otras, adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos. Iniciativa impulsada por el gobierno que este miércoles fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Esto es una buena noticia para todo Chile, es actualizar el poder de fuego que tienen muchas veces las bandas criminales a partir de nuevos implementos. Riguriza el control de las armas a aquellas personas que las tienen inscritas, que están registradas. Cuando el foco, ¿dónde debías estar? Es en cómo el narcotráfico logra entrar gran cantidad de armamento. El proyecto se aprobó con amplia mayoría, incluyendo votos a favor del Frente Amplio y el Partido Comunista, los mismos que en 2017 se abstuvieron o votaron en contra, como fue el caso de Giorgio Jackson y el presidente electo Gabriel Boric, quien incluso pidió corregir para que se registrase su rechazo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos, 1 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Presidente, disculpe, ¿puede poner mi voto en contra, por favor? Más allá de diferencias legislativas que puedan haber vivido en el pasado, el objetivo al cual tenemos que avanzar es endurecer y mejorar la ley de control de armas para sacar las armas de circulación. Iniciativa que luego de más de una década en el Congreso, ahora está lista para convertirse en ley.